El EQ911 realizará una demostración del funcionamiento, amigos, de esta herramienta de distanciamiento social, justamente de lo que estamos hablando, para por lo menos llamar la atención a las personas que no lo hacen. Conozcamos un poquito los detalles de esto. Adriana Rojas está en el EQ911. Adriana, querida, buenos días. Claro, ya hemos visto el desastre de lo que sucede en la ciudad con lo que es el distanciamiento. Hay una nueva herramienta para ver si ponemos algo de orden a la misma gente que no crea conciencia. Adelante. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes. Así es, nos encontramos acá en el EQ911, precisamente para conocer mayores detalles acerca de esta herramienta. ¿Qué mejor forma de utilizar la tecnología para contribuir en el distanciamiento? Una de las medidas de bioseguridad más importantes para prevenir posibles contagios por COVID-19. Esta herramienta que ha implementado el gobierno nacional se llama Distanciados. Para brindarnos mayores detalles, se encuentra con nosotros el coordinador zonal. Gracias por acompañarnos. Oscar Gabela, buenos días. Esta herramienta se tenía previsto inicialmente que se implemente en Quito y en Cantón Rumiñahui. Actualmente ya está a nivel nacional. Sí, muy buenos días. Justamente estaba previsto que se implemente en Quito y Rumiñahui. Actualmente y toda la semana anterior hemos trabajado para la implementación a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que esta herramienta ya está cargada en todas las zonas del país. Esta herramienta ya funciona, está siendo probada. Y lo que nosotros estamos haciendo, como usted ve, que existe una relación totalmente proporcional entre la cantidad de contagios y el incumplimiento al distanciamiento social que se ha pedido por parte de las autoridades, no solo nacionales, sino mundiales. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera exactamente el sistema? Este sistema funciona mediante un software. Este software se carga a una computadora. Esta computadora lee las imágenes emitidas por las cámaras, en este caso domos, que existen en la ciudad. Si es que tenemos nosotros megáfonos, se emite la alerta para que la gente cumpla el distanciamiento social. Este software lo que hace es leer las personas mediante un sistema desarrollado por el BID. Este sistema lo que hace es enviar a una matriz y se puede establecer cuántas personas estuvieron incumpliendo, cuántas personas pasan por el sector y cuáles son los niveles de incumplimiento y las horas que está sucediendo. Inicialmente hay una primera alerta. Si mediante esta alerta no se da cumplimiento, ¿qué sucede? Hemos visto también que mucha gente de territorio, Policía Nacional, cuerpos de agentes de control han salido contagiados por justamente esto, enfrentarse o pedir a las personas que mantenga el distanciamiento, que este es otro de los beneficios que tiene este sistema. Cuando ya por una segunda insistencia la gente no quiere acatar este distanciamiento, se emite una alerta a Policía Nacional, al cuerpo de agentes de control, para que vayan al sector y pidan que las personas se retiren. En caso del incumplimiento vendrán las sanciones respectivas por parte de la autoridad. Acerca de la playa, solo en algunas playas existen cámaras, por ejemplo, para prevenir tsunamis. ¿Qué pasa en playas que no existen? Usted me comentaba que existe, aparte del sistema, distanciados, otro proporcionado por una universidad. Sí, la Universidad de la ESPE tuvo un desarrollo tecnológico muy parecido al del Banco Interamericano de Desarrollo. Este sistema está siendo desarrollado en conjunto al momento con las políticas y parámetros del ECU 911, en la que este sistema no se va a colocar en los postes estáticos, este sistema se va a colocar en drones y en teléfonos celulares. ¿Qué permitirá esto en la playa? Donde no exista, como usted lo dice, los SAD, los sistemas de alerta temprana, o no existan cámaras del ECU con perifoneo. Se va a poder monitorear desde el aire con los drones, se va a pedir que la gente mantenga el distanciamiento y en el peor de los casos se tomará la decisión por parte de las autoridades locales de evacuar las playas o no abrir las playas cuando no se incumpla o cuando se incumple este distanciamiento social. Muchísimas gracias, coordinador. Valiosa información acerca de esta herramienta tecnológica que permitirá sobre todo a los ciudadanos mantener el distanciamiento social, sobre todo porque se tiene previsto tentativamente que las playas se abran este 22 de julio, así que este sistema ya está siendo probado precisamente en las principales playas del país para ver su funcionamiento, cómo funciona la alerta y también la evacuación de estas zonas. Es la información desde este punto, Robert. Gracias, Adriana Rojas, comentándonos con detalles, con el coordinador, mirando cómo las cámaras pueden verificar el distanciamiento. Podemos ver en la Ilaló Intervalles cómo no había distanciamiento. Justamente tampoco es que había mucha gente, pero tampoco la gente que estaba tenía dos metros. No había ni 50 centímetros de mucha gente. Ese es el problema. No tenemos conciencia con nosotros mismos. Si ya sabemos que tenemos que estar en un sitio abierto, tome su distancia. ¿Cuál es la gana de estar juntitos? Yo no entiendo. Tome su distancia. Protéjase.